Que sí, que sí, que sí, que sí, que a la parrala le gusta el vino Que no, que no, que no, que no, que el aguardiente o el marragiro Que sí, que sí, que sí, que sí, que si no bebe, no puede cantar Que no, que no, que no, que no, que solo bebe para olvidar Dos hombres riñieron una madrugada Dentro del colmao donde ya cantaba Y el que cayó a río dijo a la estirar Por tu culpa, tío, Trini, la parrala Los jueces al otro día a la Trini preguntaban si aquel hombre conocía Y la Trini contestaba, yo no lo he visto en mi vida Ni sé por qué lo mataba Uno dijeron que sí, otro dijeron que no Y para dar más que decir, la parrala sí cantó Que sí, que sí, que sí, que sí, que sí, que la parrala tiene un amante Que no, que no, que no, que no, que solo vive para su cante Que sí, que sí, que sí, que sí, que si no bebe, no puede cantar Que no, que no, que no, que no, que solo bebe para olvidar Que no, que no, que no, que solo bebe para olvidar